Esta noche se han celebrado los Oscars de los videojuegos. Los Game AdWords 2016 han premiado los mejores lanzamientos de todo un año. Unos premios en los que juegos como Overwatch y Uncharted 4 han salido mejor que bien parados. Llevándose los premios de juego del año y dirección, en el caso del título de Blizzard, y narrativa y actuación en el de Naughty Dog. Entre el resto de las estrellas han brillado con luz propia títulos como Dishonored 2, Pokémon GO y Doom. Pero sobre todo han brillado, como siempre pasan en estos premios, los anuncios y las sorpresas. Para empezar, el juego que llevó el premio de lanzamiento más esperado de los que podremos ver el próximo año, The Legend of Zelda Breath of the Wild, ha mostrado un nuevo tráiler en el que se han visto nuevas escenas y un personaje misterioso femenino. Otro que no ha dejado pasar la situación ha sido Hideo Kojima, que con todo el espectáculo, al que nos tiene acostumbrados, ha mostrado el segundo tráiler de Death Stranding, su nuevo juego post-Metal Gear. ¿Las sorpresas? Pues que en el reparto junto a Norman Reedus podremos ver ni más ni menos que a Guillermo del Toro, que ha pasado de casi codirigir el fallido Silent Hills con Kojima, a ser su actor en este nuevo juego, y Mads Mikkelsen, el Aníbal televisivo que ahora pinta villano. El tercer gran bombazo ha sido ver el primer gameplay de Mass Effect Andromeda, el esperadísimo juego de Bioware que saldrá a la venta en marzo. Toda una demostración que nos tranquiliza mostrando un título realmente potente. Por supuesto, esto no ha sido todo. También hemos podido ver el esperado avance de Guardianes de la Galaxia, el nuevo juego de Telltale con el que la desarrolladora especializada en aventuras por capítulos se estrena en territorio Marvel. También se ha podido ver un avance de Ballet Storm Full Clip Edition, la remasterización del juego de 2011 creado por Gearbox y People Can Fly, y que incluye como extra a Duke Nukem como personaje jugable. Ya en el lado de lo inesperado nos encontramos con Doubtless, un juego de rol cooperativo creado por veteranos de la industria salidos de Capcom, Blizzard, Bioware o Riot Games, que nos muestra una estética futurista en un entorno free to play. Otros que no han dejado pasar la ocasión han sido Sobel Knight, que tuvo a bien presentar su expansión prequelera, Spectre of Torment, el nuevo Prey, que también ha recibido un tráiler de jugabilidad, Hollow Wars 2, que mostró un nuevo tráiler de historia, Lawbreakers, el nuevo juego de Cliffy B, o The Walking Dead A New Frontier, la tercera temporada de la serie de Telltale Games. Toda una fiesta de ocio electrónico que demuestra que el próximo año puede ser otro año importante para los que amamos a los videojuegos. Mass Effect Andromeda es la próxima generación. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Vandal Televisión. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!